¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es un nuevo video, mi nombre es Ramiro Y el día de hoy... Ah, perdón, es que ahorita ando un poquito enfermo No sé, ahorita ya con el cambio de clima Ya viene el invierno y no es la mejor época del año Que es Navidad y todo este rollo Fum, se hizo la luz Ok, el día de hoy como pueden ver... Hola, soy Bonnie Hola Unas cumbias bien insanas, ¿a qué? Bueno, el día de hoy como pueden ver Estamos en la pizzería del Five Nights at Freddy's Y somos Toy Bonnie Hola, ¿cómo están? Hola Hola, me van a sacar en la película No pregunten por el diseño de Toy Chica en la película Hola Venimos a enfrentar al Skinny Jean Contra los animatrónicos de Five Nights at Freddy's No sé si se los he comentado Pero Golden Freddy nunca De todas las veces que he jugado a Phoenix at Freddy's Nunca me ha salido a mí ¿Qué tienes contra mí, cabrón? Hola, soy Golden Freddy, suscríbanse Uy, como les dije, ahorita tenemos al Skinny Jean A la bestia voló todas las mesas What the hell, bro, hey Skinny Jean ¿Quién te crees, bro? Te invitan a la pizzería y empiezas a volar todas las mesas Nah, hermano Bueno, mira, mínimo nos está ayudando a limpiar A la bestia, hasta la silla la saca volando Espérate ¿Qué pasa si cierro la oficina? Ay, a la bestia, espérate Espérate, Skinny Jean, espérate Uy, espérate, 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 quiero ver eso ¿Qué pasa si cierro las puertas? ¿Así? Las puertas cerradas, como pueden ver Y ponemos la silla por aquí para que no estorbe Perfecto, estamos seguros en nuestra oficina de seguridad, ¿no? Ponemos al Skinny Jean por acá, a ver Corre, corre, corre ¿Se mete igual? Skinny Jean Abro ¿Qué rollo? A ver, sígueme, Skinny Jean, sígueme I can show you the world No, no se mete, bro, a la puerta Ay, a la burger sí se mete Skinny Jean Skinny Jean.com Ay ¿Por qué te metes a la oficina de seguridad? Skinny Jean, está a la puerta, no puedes meterte, bro Eso es trampa, bro Eso es trampa Burger Bueno, mira, mira el desastre que ha hecho Skinny Jean No lo puedes dejar ni un día, ni un ratito solo Porque el brother literal te destruye todo, mira A ver, vamos a ponerle desactivo O sea, ignorar jugadores Vamos a ver si funciona Ok Uy Uy, uy, Skinny Jean, cuidado Uy, se metió a la cueva de Foxy Nah, bro Hermano, ¿no es Foxy? Maldita es Skinny Jean, bro Espérate, ¿me pueden matar? Ok, no Al parecer no Uh, una computadora Alright Bueno, vamos a ir al cuarto de seguridad Que está por acá, si no me equivoco A la burger, ¿qué rollo? ¿Eh? A ver, vamos a poner Pero si le puse a ignorar jugadores ¿Por qué vino así a mí? Por cierto, déjenme saber de qué estaría chido poner un póster aquí Quiero poner un póster aquí en la pared Bueno, quiero poner varios, ¿no? De que aquí poner un póster de algo Acá otra cosa, ¿sabes? Allá en esa pared de otra cosa De ahí, en esta pared que estoy apuntando Ahí también otra cosa Entonces déjenme sus ideas para saber de qué póster estarían chidos Aquí tengo un póster de Minecraft Tengo uno de Miku Entonces, ya saben, ¿no? Para ir decorando un poquito el cuarto Déjenme saber de qué estaría chido decorarlo Tenemos a la poderosa banda navideña Con el Balloon Boy Con Chica de Kitchen Con Puppet Y con Springtrap ¡Hola, burger! Perfecto, ahora sí ya tenemos a Bonnie Hola, Bonnie ¿Cómo estás, bro? Mira, todo feliz el compadre Todo feliz y no, mira Oh my God, bro Oh my God, bro Uy, ¿por qué se pone aquí a mi lado, Bonnie? Uy Uy, ok Ahora tenemos a Chica ¿Cómo estás, chica? ¿Todo bien? Mira, directo a la cocina Claro que sí ¿Cómo estás, chica? ¿Todo bien o qué? Mira, el cupcake Todo feliz, todo feliz, todo contento Tenemos a Foxy The Pirate Fox ¿Cómo estás, Foxy? Unos linternazos Uy Uy Uy, nomás porque tengo el comando de ignorar jugadores Si no, ya estaría muerto, bro Ah, caray, ¿a dónde van? Hermano ¿Hermano realmente abrió la puerta? ¿Hermano dijo yo ya me voy? Nah, increíble Déjame, te ayudo, Bonnie Ahí está ¿A dónde van? What the hell Hermanos realmente decidieron Ya no pertenecen a Freddy Fazbear Pizza Se va a la troca ¿Qué roida? ¿A dónde van, hermano? ¿A dónde van? Y yo creo que también ahí viene Chica, ¿no? ¿Y Chica? Bueno, no, Chica se quedó acá cumpliendo sus sueños Fallando el sol Oh, eh, oh No, mi carro Foxy Foxy Mira este carro Mira arriba de ti, bro Uy Mira arriba de ti, bro Ay, mi cabeza Así como nada, bro Just nada Ok, ok ¿Nos volvemos, locos? Ok Drink Oh, se Spring bloqueó Ay, no Ay Oh, no Y si ponemos al Skinny Jean Oh, oh Se están peleando Mira Se está peleando con Golden Freddy Y al Skinny Jean Ok No, ¿qué pasa, bro? A ver ¿Qué? ¿A dónde va el Skinny Jean? Oh, oh Ahí va Bonnie Míralo Oh, oh ¿Qué pasa? Como que lo saludó nada más, ¿no? ¿Qué rollo? ¿Lo mató o qué? Y luego porque hay un click aquí O sea, hay un mouse ahí No sé A ver, tenemos muchas panteras rosas What the hell, bro Ya tenemos Tenemos a Golden Freddy El main star, ¿sí? Tenemos a Freddy Fazbear Tenemos a Foxy Tenemos a Chica Y tenemos a Bonnie, ¿ok? Y luego tenemos acá Vecino 1 Vecino 2 Vecino 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 Alright Tenemos ahí los vecinos La pantalla de Fanny's and Freddy's Y va a haber invitados especiales, mira Tenemos al Skinny Jean Y a estos cuates los va a apoyar El hombre morado, hermano Ok, ¿estamos listos? Tres Dos Uno ¿Cómo concluirá esto? Vamos a hacer ¡Oh, oh! ¡Oh, el diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Los vecinos! ¡No! ¡No! ¿A dónde van los vecinos? ¡Oh! ¿No les bastó con los animatrónicos? ¿Quién iba a matar el Skinny Jean? No way, bro Mira, todos tumbados Literalmente Parece que Parece que murieron todos al mismo tiempo ¿Sabes? El diablo Ahí va la segunda oportunidad No se me rajen, carnal Les tenemos que ganar Esta es la buena No les puede ganar simplemente un vato que se viste de señor y tiene un mostacho O sea Ustedes son robots asesinos Estos son puros vecinos O sea Tienen guantes de jardinería, hermano No se pueden dejar ganar por ellos Dale Tres Dos Uno El diablo Tuvieron bajas, eh Pero ganaron Ganaron Que es lo importante Murió Bonnie Murió Chica Pero sobrevivió Frey Fazbear Foxy Y Golden Freddy Ah, la bestia Están enojados Están enojados, bro Mira Oh, mataron a Bonnie A Chica A ver, Foxy ¿Cómo está? Foxy está normal A ver ¿Y Golden Freddy? ¿Golden Freddy también está normal? Freddy parece que es el único que se maría Guaneó acá Que parecía que están asando chiles en su casa Ok Tenemos un ejército de trece vecinos No lo digan Contra ¿Quién sabe cuántos animatrónicos? Y de hecho se me está trabando el Gary's Mod Así que Nada más para que se den una idea de cuántos personajes son Mira esto, brother Tenemos como Tres Frey Fazbear Tenemos tres Foxys Tres Bonnies Tres Chicas Ya entienden el rollo, ¿no? Bueno, aquí los tenemos Mira, hermano Damn, bro ¿Cómo va a terminar esto? Tenemos puros animatrónicos Contra puros Bueno, no son Skinny Jeans, ¿verdad? Uh De hecho voy a poner Skinny Jeans de fondo Para que lleguen en el último momento ¿Sabes? Tenemos el ejército Skinny Jeans Ahí atrás Ok El Hello Neighbor Se las está viendo un poco duras aquí Pero es que El Skinny Jeans igual no ataca a nadie Así que Vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Ahora es que como comúnmente se dice Final Round En Tres Dos Uno Al ataque, mis valientes A la bestia se está atrabando ¿Qué está pasando, bro? Oh No sé qué está pasando No 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 ¿Dónde van estos vatos? Qué rollo Uy, ¿qué están haciendo aquí atrás solitos? ¿Qué está pasando acá? Oh, ¿pero qué está pasando? ¿Va Golden Freddy? No ¡Oh! El diablo Golden Freddy mató al vecino Un hermano Golden Freddy Sabía que nos iba a vengar Golden Freddy, brother ¿Sí o no, mi Golden Freddy? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tranquilo, bro! ¡Tranquilo! 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 ¡Tranquilo, bro! ¿Qué the fuck, man? ¿Hice un split? ¡Oh! ¡What the fuck, bro! ¿Qué the hell is it? ¿Qué es esta pose, hermano? Pero bueno Sin más Espero que les haya gustado el video de hoy Pusimos a pelear a varios NPCs del Skinny Jean El Hello Neighbor y Findings at Freddy's Like para más NPCs Like para más Gary Small Y Findings at Freddy's en general Suscríbanse si son nuevos en el canal Gracias por 34,000 suscriptores, bro Síguenme en todas mis redes sociales Métanse al servidor de Discord Y sin más Este ha sido Ramiro Y nos vemos en el siguiente video Bye, bye ¡Uy!